Hola Johnny, vamos a intentar explicarles brevemente lo que se hace aquí en este puesto de control ubicado en una de las entradas al territorio. Inicialmente se entra a esta cabina de desinfección, aquí ustedes pueden ver la ducha, agua con esencia naturales. Posteriormente pasamos hacia acá, vamos Juan Diego a mostrarles rápidamente. Vamos a mostrar en ese sitio donde ustedes ven a la señora, se encuentra el jabón y gel desinfectante también fabricado con base de eucalipto. Y finalmente los que visitan estos territorios tienen que ingresar aquí a la sala de Saumerio, dan una vuelta y ya quedan totalmente listos para ingresar al territorio. Todo esto gracias a las plantas, ahí ven ustedes la esencia de la protección que tienen las comunidades indígenas en el departamento del Cauca. Con plantas medicinales las comunidades indígenas del Cauca han elaborado jabones, alcoholes y otras esencias con las que le hacen frente al COVID-19 en sus territorios. El Saumerio se abasa de pino, ocal, lo que es la altamisa, romero, la ruda y la lana de ovejo. Y lo que es el asunto de para el COVID-19, lavado de manos, la esencia viene con el asunto de la ortiga, el asunto de la hierba mora y la hierba buena. En las vías nacionales que pasan por territorios indígenas están ubicadas estas cabinas de desinfección, por donde los viajeros deben cruzar obligatoriamente. Muy bueno, sí había escuchado que el eucalipto funcionaba muy bien y me parecen muy buenas las medidas. Dicen que de esta manera han logrado que el COVID-19 no entre a sus territorios y hasta el momento no reportan ningún caso positivo. Aquí estamos salvaguardando nuestra comunidad del municipio y nuestros alrededores. La lana de ovejo es para sanear donde están los campos de control, para tener limpiecitos los panes y que no pasen. El consejero mayor del CRIC asegura que se trata de un esfuerzo propio de las comunidades ante la falta de ayudas por parte del gobierno. Los comuneros que intenten evadir las medidas de control y los reglamentos internos impuestos por los cabildos se ven sometidos a rituales de armonización que pueden incluir fuete, cepo y calabozo.